San Juan y Buedo Antiguo La esquina del herrero barro y pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yusos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostar en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tu veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostada en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé